Música Desde el Paseo Belgrano estamos presentando el programa número 1148 de Simplemente Corrientes. Último fin de semana del mes de octubre y estamos cerrando el capítulo dedicado a las mamás. Últimas cenas, reuniones y actos llevados a cabo en distintos colegios. Ya empezamos a compartir uno de ellos. El Instituto de Enseñanza Privada Amanecer homenajeó a las madres de la institución con una cena de camaradería que se desarrolló en las instalaciones del Club Juventus y cuyas imágenes estamos compartiendo. La invitación incluyó a las mamás y abuelas de sus alumnos, a las madres docentes y profesoras de todos los niveles educativos que compartieron un rico arroz con pollo en una noche en la que el valor de la familia se puso en primer plano. Juegos, risas, números artísticos, otros entretenimientos y momentos compartidos gratamente hicieron que la jornada fuera inolvidable, al estilo que hace varios años nos tiene acostumbrados el Instituto Amanecer. Mientras disfruta de las imágenes, le contamos que están abiertas las inscripciones para el ciclo 2018 en todos los niveles educativos, maternal, inicial, primario y secundario en ambos turnos, con una propuesta basada en el desarrollo de las capacidades individuales, resaltando el valor de la familia como núcleo fundamental de la sociedad y a la que la institución educativa valora, apoya y acompaña con un servicio de asesoramiento pedagógico acorde a los procesos de cambio. Agradecemos la invitación. ¡Gracias!